que bolas mi gente hermosa mi gente bonita qué onda cómo están hoy vamos a ver un tema chidito así como que muy interesante no porque toda la banda me ha estado preguntando este en redes sociales qué pedo pinche muñeco este cuánto te pagaron los de badabung hoy vamos a ver este si realmente hice colaboración con los de badabung no es un tema muy interesante bueno pues a mí yo en lo personal este pues hizo chismoso me gusta el chisme así de que no vamos vamos a ver vamos a estar bueno el chisme no así que qué pedo con el pinche muñeco poco silla ahí ya que ella es famoso que acá que nada carnales pues es un tema que vamos vamos a verlo no pero antes que nada pues está llegando mucha gente mucha gente nueva que tal vez no conocía el canal del muñeco no entonces pues a toda esa gente que está viendo por primera vez un vídeo del muñeco pues los invito a que se suscriban al canal que me sigan en mis redes sociales ahí en twitter facebook este instagram este pues pues como todo no llega gente de todo de todo tipo no llega gente buena onda llega gente que pues viene frustrada enferma y querer desahogarse con alguien hoy pues igual y la gente que te tira calabaza no hay gente que no le vas a caer bien hay gente que vas a ser su ídolo hay gente que pues va a ser el muñeco o su ídolo va a ser el muñeco pues la persona más querida de la más odiada no encontramos de todas pero ustedes tranquilos no sé es tranquilo no pasa nada está un pinche día pero súper caliente bueno mami está no sé qué hago aquí debería estar dentro de mi casa en el airecito pero quise quise grabar hacer el vídeo afuera así para pues para sentir no el el poder del verano no y aún así pues como te diré todavía no llega al 100% lo que viene siendo el calor del verano no aquí ahorita supuestamente estamos como a 100 grados como a 90 como a 90 grados fahrenheit aquí se miden fahrenheit fahrenheit pero en por ejemplo en por ejemplo en méxico la temperatura se miden centígrados no entonces pues debemos estar como a unos 37 grados 40 grados centígrados de calor y pues créeme que no manches está a veces sí como que se sienta así como que el bochorno no pero vámonos riquis vamos a riquis con el con el chisme no pues vamos a ver qué pedo con los de badabun este ese día que subieron el vídeo pues mucha banda que ya me topa que ya ya más o menos sabe de mi existencia este me empezó a llegar este a etiquetar a mandar mensajes que traganza finche muñeco y andas en badabun y los de bandabun hicieron un vídeo para ti o sea le hicieron un reportaje tuyo y yo estaba yo en la chamba no pude a veces no les puedo contestar porque estaba yo en chinga loca ese día y era sábado creo y no mames pues primero está el trabajo no y entonces este ya después me fui a la plataforma donde realmente si habían sacado el vídeo y pues está chido no o sea cuánto me pagaron cuánto me pagaron no para empezar hice colaboración con ellos realmente pues así que yo les hubiese yo llamado pues no 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 les llamé ni ni siquiera pues me tomé la molestia de decirles puedes colaborar conmigo o sea no 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 les hice saber no les hice saber nada no este cuánto me pagaron cuánto me pagaron pues realmente no no recibí un pago en en efectivo no no me recibí un pago en efectivo porque realmente no hubo ningún acuerdo en el cual dijeran que transa muñeco vamos a hacerte un vídeo y ahí te va una lana realmente no y pues yo los entiendo no pues son es un canal de youtube muy grande que hace contenido de todo y eso está chido no eso está chido y cuál es el pago más chido cuál es el pago pues o la recompensación por ese por ese vídeo no realmente económicamente no pero lo que sí es de que pues seamos sinceros pues te están dando publicidad güey gente que no te conocía ya te empieza a conocer no sabían les vuelvo a repetir mucha gente no sabía del canal del muñeco y pues ya muchos ya saben o y pues hay muchos que pues está chido no así de que pues a veces me dicen no mames les hubieses cobrado así güey no mames güey para mí yo no soy así mamón güey de que no mames este les voy a llamar güey que le con una lana o así güey y pues realmente no güey porque pues hizo que bro hizo que brono no pasa nada güey o sea mira mi canal es muy pequeño güey la neta todavía comparación la comparación de su canal de ellos pues realmente está grandísimo un chingo de seguidores mucha influencia sobre las personas y pues yo mi canal está pues bebé está todavía como fetas y chiquita chiquita comparación no y entonces pues está en crecimiento no entonces pues eso pues les doy mi like a esos a estos compas de badaboom la neta muchas gracias güey y pues está chido no me siento igual o sea me siento así como que no mames qué chido que hicieron un vídeo y pues igual que como todo no pues hay gente que te ataca que gente que tal vez no les cae bien por tu forma de hablar por ser mexicano hay gente que a veces hasta los mismos paisas de los mismos mexicanos güey pues este me avientan me tiran güey pero pues eso ahora sí que hizo que no así pues a mí me da igual esos comentarios x no a mí lo que me importa es la gente que realmente sigue al muñeco porque realmente lo estima lo quiere y porque tal vez se identifica con él no y pues si tú nada más ves mis vídeos por entretenimiento pues igual también no no pasa nada la neta güey igual a todos ustedes ustedes que son mi familia ustedes que son todos mis seguidores pues igual les doy las gracias por seguir aquí y este y pues vamos a ver qué sale más adelante no más adelante pues igual vamos a seguir grabando contenido y todo eso para ver qué onda que show y pues vamos a ir sacando temas chiditos lugares chidos y pues lo que me hace falta es tiempo no tiempo y una buena remuneración por parte de la plataforma para que ya pueda dedicarme al 100 según yo no me manda haciendo un pendejo güey y toda la banda pues quieras o no como que pues les gusta este show este ambiente del muñeco no le gusta el desmadre del muñeco con sus frases mamalonas sus frases pegajosas de que bolas que tranza ya 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 a huevo gente y pues no mames o sea hay gente que se distrae viendo los vídeos y eso está chido no a huevo te doy mi like para ti también que me estás viendo ahí atrás bebé ok pues eso eso era todo gente nada más era para pasarles el chisme güey porque pues mucha gente también les gusta el chisme como a mí yo les digo si me gusta el chisme me encanta el chisme algo que me intriga saber pues ahí estoy de preguntón güey y cómo se dice cómo se hace quién fue cómo cuándo a qué horas donde güey y pues o sea quería responderle las preguntas a mis seguidores a mí a mi gente güey que qué pedo te pagaron no no me pagaron que pediste colaboración pues así pues podría hacerse podría decirse que yo no les llamé o sea no o cómo se dice yo no les pedí de favor ni les dije o sea ellos por su cuenta quisieron hacer el vídeo con un poco de información o entretenimiento pues los fines son diferentes son muchísimos pues está chido no igual a esta chica está súper guapa también ahí le mando un saludo a la chica está pau castillo pues a huevo chido carnales toda toda la banda de badabun y pues la neta pues muchas gracias no a todos sino nada más a ellos también a ti más que nada tú que eres mi seguidor tú que eres mi pues si mi suscriptor pues tú eres el más importante no tú eres porque nosotros para nosotros lo más simples las personas más importantes son nuestros seguidores no ánimo mi gente pues el pinche muñeco se pasó a reportar luego pasándoles el dato y pues ya hay este próximamente pues estaré subiendo otro vídeo yo creo que al rato mañana no sé todavía no no me pongo de acuerdo bien para dónde como con quién a dónde voy a ir a grabar pero pues igual vamos a ver qué onda no mi gente ánimo no se den por vencidos los sueños y se hacen realidad gente si tú trabajas en ellos obvio que vas a chingarle el doble pero pues la recompensa va a ser el doble no ánimo pues los dejo los dejo para que disfruten su día y pues ánimo sin miedo al éxito bebés a huevo